Hoy está de cumpleaños el presidente Leónel Fernández. Ha sido presidente de la República en tres ocasiones. Ha sido tal vez el político que le han desarrollado campañas sucias y asquerosas como nunca antes. Sin embargo, es la principal figura de la oposición en la República Dominicana. Nace su partido hace apenas tres años. Participa sin partido en las pasadas elecciones. Saca un 5%, 5.69%. Al día de hoy tiene 36%, que contrasta incluso hasta con el presidente Abinader. Que saca 52 y ya viene por 41, 42. ¿Qué es lo que tiene? O sea que prácticamente entre el presidente Leónel Fernández y el presidente Abinader hay un empate técnico. Y que se lo llevan con la alianza Rescate RD porque se van a sumar los otros votos. De manera que nuestras felicitaciones especiales al presidente Leónel Fernández hoy en su cumpleaños que nosotros esperamos que lo disfrute. Cada vez que Dios nos permite la posibilidad de recibir un año más de vida creo que es un premio y sobre todo en el caso de él que ha sido una figura de tanto reconocimiento no solo en la República Dominicana sino en muchas partes del mundo. Y que ha aportado tanto al desarrollo de nuestro país y a la unidad de toda Latinoamérica. Que en una ocasión recuerden que se planteó que fuera premio Nobel de la paz. Porque fue quien desactivó una posible guerra en Sudamérica entre Ecuador y Colombia. Pero además fue quien rescató al presidente que le había dado un golpe de estado en Honduras a Mel Zelaya. Y entonces todas esas acciones le han permitido el reconocimiento en toda América de ser una persona primero equilibrada y con una visión clara de hacia donde se ha de dirigir el mundo. Doña María Cristina Camilo cumplió 106 años. ¡Wow! ¡Excelente! Doña María Cristina. Una de las...